Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y activa la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Información de último minuto. La romana Villahermosa atención general den nos aguantamo más delincuente tiene en zozobra el municipio de Villahermosa con el robo de motocicletas y la romana. La romana, mujer denuncia que un presunto delincuente apodado Sacrificio Boca que le robó su pasola Honda Lit 90, y que aún la gloriosa Policía Nacional no ha hecho nada al respecto. Según informaciones la pasola fue sustituida por los predios de la reguera en Villahermosa. En un video de una cámara se puede observar en donde el desaprensivo se la lleva, supuestamente este individuo reside en el municipio de Villahermosa detrás de la escuela Emma Balaguer, el cual según denuncias tiene el municipio en zozobra. El elemento tiene varias denuncias por robo. El pasado sábado realizó otro robo de una motocicleta que estaba estacionada en la calle Héctor Pequezada frente Establecimiento Comercial Embutidos Cabrera, en donde Sacrificio Boca comete su fechoría sustrayendo la motocicleta. Por otro lado, en el día de hoy fueron encontrados dos jóvenes sin vida en la calle Salomé Ureña del kilómetro 27, en el municipio de Pedro Brandt. Fueron identificados como Sandy Lorenzo y Sariel Álvarez Lorenzo, de 19 y 21 años. Ambos estaban amordazados y con impactos de balas se encontraron este domingo en el municipio Pedro Brandt. Los investigadores policiales que se presentaron en el lugar para iniciar las pesquisas, manejan la hipótesis de que ambas muertes podrían tratarse de un ajuste de cuentas, y que habrían sido ejecutados y posteriormente arrojados en el lugar donde fueron descubiertos los cadáveres. Los cuerpos fueron vistos por transeúntes en la calle Salomé Ureña, parte posterior del Liceo General Gregorio Luperón, del sector el 27 de esta comunidad. En el lugar se concentró una gran cantidad de curiosos durante la permanencia de los cuerpos sin vida, quienes luego de ser examinados por un médico legista acompañado de agentes del DICRIM, fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y NACIF. Se dijo que ambos jóvenes residían en Pedro Brandt, y estudiaban en el referido liceo secundario. La tragedia ha conmocionado a muchos ciudadanos, quienes lamentaron que ese tipo de hechos ocurran en esa comunidad que hasta hacía unos años atrás, el ambiente que hoy se vive era muy diferente. Hasta este domingo entrado la noche la Policía Nacional no había emitido nota relacionada al doble crimen, aunque se dijo que como parte del proceso investigativo, varias personas han sido interrogadas y familiares de las víctimas entrevistadas. Milagros Lorenzo, la hermana de Sandy Lorenzo Montero, uno de los hombres que encontraron muerto en Pedro Brandt, dijo que a su hermano lo mataron amarrado porque sabían que era una culebra y no se iba a dejar matar. Afirmó que aunque su familiar era de la calle no se merecía una muerte de esa manera, y espera que las autoridades encuentren a los responsables de su muerte. Ese era mi debilidad. Decían que yo lo apoyaba, pero como no lo voy a apoyar si él era mi hermano. Yo no le podía negar nada. Me dolía la situación en la que él estaba, yo le decía que se quitara de la calle, y si no me escuchaba no podía hacer nada, dijo al hablar con reporteros de noticias S&M.